Y saludos para el buen Johnny Camacho García Ahí está con su compa, para el buen Johnny Camacho García Vámonos a bailar, empezando con el son Claro que sí, la música se ha visitado y se llama La Picaré, no la picaré, dice 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 La Picaré, no la picaré No la picaré, dice No la picaré, dice Yo también la picaré, dice La Picaré, no la picaré, dice La Picaré, no la picaré 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 La Autoridad de México 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 La Gitanía 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 Le puse a esperar La Gitanía La Gitanía La Gitanía La Gitanía A pasar a dos días, los meses, los años De aquella esperanza de volver a hablar De aquella tristeza ya nada ha quedado Que a mí no me importa si tienes amor Volví a la cantina a tomar tequila Pude echar mis ruidos de gusto cantar Y darle las gracias a la pizanilla Que con sus mentiras me enseña tu vida Y darle las gracias a la pizanilla 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 Viaja y no teme cuando escucho ahora, que a la tienda traeré algo de tomar Cuanto de tiempo no estoy preparado, porque en la noche me la beso y afuera No cuido de pecho No cuido de pecho Continuamos, continuamos y nos invitamos a la pista con estos temas Un excitazo de la música de la tercera producción Se llama Román y Julieta Se llama Román y Julieta Vamos pues, con placer vamos a ser Vamos pues, con placer No cuido de pecho 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 Te voy a ser sincero y confío, yo no teme todo extraño La situación tanto tiempo arrojó por el lado La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida La vida es la vida, la vida es la vida Si te voy a ser sincero y confío, yo no tengo que ser El tiempo grande La situación y la voz, la situación tanto tiempo arrojó por el lado La situación tanto tiempo arrojó por el lado La situación y la voz, la situación tanto tiempo arrojó por el lado La situación tanto tiempo arrojó por el lado Te voy a ser sincero, confío Solo te miento, te extraño Te voy a ser sincero, confío Con guardo por el rato Cuando te voy a ser Y la luz de la luz De todo el mundo disparte Y siempre lo que te vayas 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Mañá! ¡La Ucuna de México! Conmigo, en la huelta, la huelta da esta la maestra de suela conmigo, dice En la huelta, la huelta da esta la maestra de suela conmigo, dice En la huelta, la huelta da esta la maestra de suela conmigo, dice En la huelta, la huelta da esta la maestra de suela conmigo, dice En la huelta, la huelta da esta la maestra de suela conmigo, dice En la huelta, la huelta da esta la maestra de suela conmigo, dice La huelta da esta la maestra de suela conmigo, dice La huelta da esta la maestra de suela conmigo, dice La huelta da esta la maestra de suela conmigo, dice La huelta da esta la maestra de suela conmigo, dice La huelta da esta la maestra de suela conmigo, dice La huelta da esta la maestra de suela conmigo, dice La huelta da esta la maestra de suela conmigo, dice La huelta da esta la maestra de suela conmigo, dice La huelta da esta la maestra de suela conmigo, dice La huelta da esta la maestra de suela conmigo, dice La huelta da esta la maestra de suela conmigo, dice La huelta da esta la maestra de suela conmigo, dice La huelta da esta la maestra de suela conmigo, dice La huelta da esta la maestra de suela conmigo, dice La huelta da esta la maestra de suela conmigo, dice La huelta da esta la maestra de suela conmigo, dice No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo te quiero con la vida y con todo mi corazón Yo solamente te pido que no me dejes traición Yo solamente te pido que no me dejes traición Yo solamente te pido que no me dejes traición Yo solamente te pido que no me dejes traición Yo solamente te pido que no me dejes traición Yo solamente te pido que no me dejes traición Yo solamente te pido que no me dejes traición Yo solamente te pido que no me dejes traición Yo solamente te pido que no me dejes traición Yo solamente te pido que no me dejes traición El aplauso, el aplauso para todos los bailadores Ahora pues, rapidísimamente con los guapangos y con nuestros hijos Nos despedimos, hola compadrito Agradeciendo la invitación Y agradeciendo su presencia a todos los amigos que acompañaron a Alison En su fiesta por ahí, compadrito Claro, bien, y mil gracias a todos los que con algo, un granito de arena cooperaron Pues gracias, gracias y a parte de los papás de Alison Y vamos a ver, estamos con el ritmo Por ayer nos recopan Se llama La Rabia Y vamos a hablar La Habia Y vamos a hablar A vocals ¡Gracias! 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 Un saludo paquitos para tener una reta rosa, ¿poriente? Ahora te checamos los temas, los temas que están representando Ahora se llama el pistolero, ¿poriente? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!